Quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 16 y vamos a leer entre los versos 9 y 18 yo leo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban triste y llorando ellos cuando la oyeron que vivía y que había sido visto por ella no le creyeron diga conmigo primera vez no le creyeron en la mañana pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni un a ellos le creyeron diga segunda vez no le creyeron finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura voy a repetir id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuese bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebiren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán amén bendita palabra del señor vamos den un fuerte aplauso al señor un día un día lleno de emociones un día lleno de no entender nada un día tal vez con una ceguera espiritual de todos los cercanos a Jesús pero es un día que empiezan a pasar cosas es un día incluso primero en otro de los evangelios se cuenta que María encuentra no cierto abierta la la piedra va y le cuenta a los discípulos y parte Pedro y Juan parten corriendo y llegan y efectivamente ven todo abierto y yo creo que se asustan tanto que se devuelven o sea ni siquiera ahí pasó por su mente que Jesús pudo haber resucitado como sería el shock en que estaban el estrés en que estaban ellos perseguidos asustados porque se sentían perseguidos que no fueron capaces de visualizar lo que el mismo Jesús días antes les había prometido pero muy temprano en la mañana así como hoy día a las 6 de la mañana que las mujeres vinieron a la casa del Señor al sepulcro partiendo un día glorioso como el que estamos terminando ahora así María Magdalena fue y ella no vio a Jesús María Magdalena también era parte de todos los que estaban sufriendo porque ella no iba a ver si había resucitado o no ella lo que iba iba a agugir el cuerpo de Jesús ella estaba convencida que la había muerto no iba con la esperanza de encontrarlo resucitado sentado ahí esperándola pero ella va y no lo encuentra y ahí está la historia no es cierto de los ángeles y ella se encuentra con Jesús Jesús aparece delante y ella va corriendo y le cuenta a los apóstoles a los discípulos no le creen es curioso porque entre ellos había una hermandad muy grande ellos estaban junto al Señor estaban en una coinonía nosotros estamos juntos cuando hay dos o tres reunidos su nombre su presencia está ahí y nosotros acá estamos con el Señor pero ellos estaban literalmente con el Señor habían compartido tres años con Él aún así no le creyeron es más después dice no es cierto que en el campo encontró a dos que iban por el campo y esos son los discípulos que van a Emaús y se encuentra con ellos y al principio no lo reconoce pero después sí Jesucristo se revela ante ellos le borra no es cierto ese velo esa ceguera espiritual y los encuentra y se reencuentra y es maravilloso y ellos es tanto así que ellos se devuelven a donde estaban todos los otros discípulos reunidos y van y les cuentan y tampoco les creen la Biblia nos habla de qué hora fue pero yo me imagino que fue durante el día porque lo primero fue en la mañana pero diga conmigo en la tarde en esta noche aquí en la iglesia porque estaban juntos porque estaban congregados todos los discípulos dice la palabra que estaban los once y estaban ahí a puertas cerradas y Jesús aparece quien cree que Jesús está aquí quien cree que el Señor está aquí en el medio así se les aparece y Jesús les dice los no es que los increpa pero sí los confronta les dice ¿por qué no creyeron? aquí estoy y se les aparece la palabra en Juan en el capítulo 20 verso 20 dice que cuando Jesús les muestra es otro relato del mismo momento cuando Jesús les muestra las manos dicen que ellos se les reveló que era el Señor y cayó gran gozo se regocijaron en la presencia del Señor yo te digo que esta noche tú y yo nos vamos a regocijar en la presencia del Señor va a haber gozo en tu vida en mi vida por estar en la presencia del Señor la pregunta es ¿qué pasó? ¿cómo tanto? ¿cómo todos esos eventos que fueron ocurriendo en el día? que tampoco era algo así como que nunca se había conversado antes Jesús había prometido Él cumple sus promesas Jesús había dicho lo que iba a pasar todo lo que Él dijo que iba a pasar se fue cumpliendo igual ellos no creyeron no lo vieron el Espíritu Santo y Dios necesitaba que ellos pasaran por ese proceso había un tormento muy grande en ellos lo que estaban viviendo esos tres días era catastrófico esos tres días ellos pasaron por un estrés que yo creo que era muy difícil de soportar porque todo se les cayó la vida se les cayó ellos habían compartido con el libertador de hecho habían no pocos que veían en Cristo un libertador literal cuando era proclamado Rey ellos literalmente creían que era el nuevo Rey de Israel que los iba a liberar del Imperio Romano entonces se les cae Jesús porque ni siquiera pone algún tipo de obstáculo para que los crucifiquen que era parte del plan así que por un minuto piensa en cómo estaban ellos cuál era la congoja que tenían el estrés la situación que estaban viviendo el miedo la pérdida de esperanza tremendo pero Jesús no los abandonó temprano de la mañana ese era el día el Señor hizo para que resucitara este es el día que hizo el Señor ese fue el día y desde temprano en la mañana Jesús empezó a dar señales y no solo Jesús ángeles aparecieron en distintos momentos para ir cumpliendo la promesa de que Jesús estaba abriendo el camino de salvación para tu vida y para mi vida ese día se produjo un antes y un después en la historia de la humanidad amén tal vez para ti para mí nos cuesta creer como no creyeron si yo hubiera estado con Jesús lo hubiera creído al pie de la letra porque era el Señor que pasa que a veces nos olvidamos que tú y yo nos movemos en un plano más espiritual de lo que ellos se movían escúchame bien ellos no habían recibido el Espíritu Santo ellos creían porque veían los prodigios y milagros que el Señor hacía pero tú y yo bienaventurados somos porque no vimos pero hemos creído y no hemos creído por la razón y no hemos creído por la emoción hemos creído porque el Espíritu Santo ha obrado en tu vida y en mi vida para dos mil años después levantar nuestras manos y decir yo creo y por eso yo declaro que Cristo vive porque el Espíritu Santo me lo reveló como Simón Pedro cuando le dice yo creo que tú eres el Señor y Jesús le dice bienaventurado porque no te le reveló carne ni sangre sino Dios Padre que está en los cielos el Espíritu Santo a ti y a mí nos ha revelado que Él es el Señor que resucitó que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí te bendice y me bendice y nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo amén 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 dale gloria a Dios porque tú y yo nos movemos por el Espíritu Santo pastores que yo no soy espiritual sino se trata de lo que tú sientas en tu emoción en la razón es lo que fluye dentro de ti amén 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 si tú tienes al Señor en tu corazón tú tienes el Espíritu Santo en tu vida amén hoy día nuestro pastor Israel nos predicaba a las once y media nos decía te doy un consejo no hagas nada sin el Espíritu Santo amén amén porque tú y yo nos movemos por la obra del Espíritu Santo amén pastores que yo no sé cómo hacerlo no te preocupes descansa en el Señor amén Él hará amén Dios tiene el control amén Dios se encarga de movernos de acuerdo a sus propósitos amén han pasado dos mil años y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigue creciendo el que lleva a Jesucristo en su corazón sigue creciendo en el mundo entero cuando te digo cerca de tres mil millones de cristianos es porque son cerca de tres mil millones de cristianos cerca de un tercio de la población mundial conoce a Jesús amén y cada día son cientos son miles los que reciben al Señor amén yo por eso entiendo a Tomás cuando Tomás dice yo necesito ver y tocar ahí viene el dicho ver para creer yo necesito ver y tocar y yo entiendo a Tomás personalmente yo creo nunca he juzgado a Tomás nunca he dicho de poca fe como se le ocurre porque yo lo entiendo porque ellos no tenían una revelación a su interior dice Juan 20 25 le dijeron pues los otros discípulos hablando que le dijeron a Tomás al Señor hemos visto y él le dijo si no vieron sus manos la señal de los clavos y me tiren mis dedos en el lugar de los clavos y me tiren mi mano en su costado no creeré ocho días después dice Juan 20 26 29 ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás y llegó Jesús y estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo pasa a vosotros y luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío Dios mío y Jesús le dijo porque me has visto Tomás te creíste bienaventurado los que no vieron y creyeron amén bienaventurado seas que no viste y creíste bienaventurado seas que estás en la casa del Señor bienaventurado seas que estás en el último culto este domingo donde el Señor te está abrazando y te está diciendo hijo o hija vamos a la fiesta porque hoy es el día que hizo el Señor donde cambió la historia de la humanidad amén bienaventurado porque no viste pero creíste amén hermanos cuando yo estudiaba esta palabra yo trataba de buscar una frase una palabra que pudiera reflejarme lo que estaba pasando por ellos lo que estaban sintiendo el Señor puso en mi corazón la palabra tormenta hace muchos años había una cantante que se llamaba tormenta pero esa es otra historia yo le decía Señor tormenta y busqué lo que significa tormenta y tormenta es un evento climatológico extremo eso significa tormenta no es lluvia fuerte no es nevazón una tormenta lo natural es un evento climatológico extremo esa es una tormenta y ellos estaban pasando unos días tormentosos unos días angustiantes unos días así como como decía nuestro pastor Fernando en la predica a las nueve de la mañana donde el llanto era lo que estaba prevaleciendo una angustia tan grande porque no podían entender lo que había pasado alguien alguna vez ha estado en una tormenta creo que muchos hemos visto tormentas son bonitas las tormentas las tormentas llevan granizo truenos relámpagos vientos huracanados eso es una tormenta y es fácil ver una tormenta a lo mejor desde la casa y uno dice oh que los relámpagos y llega hasta ser emocionante pero repito ¿alguien ha estado alguna vez en una tormenta? ¿en medio de una tormenta? los que me están viendo a través de las redes sociales ¿han estado alguna vez en una tormenta? yo una vez estuve en medio de una tormenta hace ya hartos años junto a mi esposa y mis hijos estaban chiquititos veníamos del sur entonces andábamos en un lugar cerca de Chaitén ahí por la carretera austral entonces para para devolvernos teníamos que tomar un ferry una barcaza y se tomaba en un lugarcito que se llama Caleta Gonzalo y se llega a otro pueblo son como 5 horas de navegación y se llega a otro pueblo que se llama Ornopirén y de ahí uno sigue y llega a Puerto Montt y estaba lloviendo entonces este lugar que se llama Caleta Gonzalo está en un fiordo y llovía intensamente y decíamos que linda la lluvia en el sur que refrescante claro porque el fiordo es como una taza de leche y partimos todo encaramado ahí en la cubierta mirando de hecho aparecieron unas tuninas como delfines que seguían la barcaza hasta que llegamos a mar abierto yo ahí supe lo que es una tormenta los truenos los relámpagos como se movía esa barcaza sabes que yo miraba hacia adelante agua hacia el lado agua miraba hacia atrás agua por todos lados se movía eso y yo decía señor ¿qué vamos a hacer? después me acuerdo que en un momento fui al puente el puente donde está ahí el capitán y yo le dije oiga esto me dijo mire hace más de 10 años que no estaba en una tormenta así tremendo en una tormenta se pierde la vista al horizonte si tú estás en una tormenta tú pierdes tú pierdes la perspectiva de las cosas no se veía nada yo me acuerdo que mirabas por la borda y nada a los 5 metros se perdía todo el mar agitado e íbamos como a 300 a 500 metros de la costa pero no se veía absolutamente nada los vientos como silbaban eso es una tormenta una tormenta te hace perder la perspectiva una tormenta empieza a sacar los miedos de adentro de tu corazón eso es una tormenta literal pero cuántos de nosotros a lo mejor estamos viviendo otra tormenta estamos viviendo necesidades bíblicamente una tormenta es una crisis es tener enfermedades vivir circunstancias extremas no se olviden de la palabra extrema los discípulos los cercanos de Jesucristo estaban viviendo una situación en esos días pero el Señor siempre tiene la última palabra amén las tormentas tienen una parte mala pero Dios jamás nos va a dejar solo en medio de una tormenta por muy grande que sea la crisis extrema que sea la circunstancia que tú y yo podamos estar viviendo el Señor siempre va a estar ahí Dios va a aparecer en medio de la tormenta aunque tú digas que no que estás solo que estás sola viviendo esa crisis Dios te dice yo voy a estar ahí y yo me voy a revelar ante ti amén la palabra dice en Mateo 14 24-25 y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar amén ahí estaban los discípulos en medio de la tormenta casi partía la barca y en medio de su desesperación ven y aparece Jesús es tanta su desesperación que incluso varios creían que era un fantasma Jesucristo jamás te va a dejar solo aunque tú sientas que estás solo que estás sola Él va a aparecer Él va a decir aquí estoy no te he abandonado no te he dejado acá estoy amén Jesucristo no solo va a aparecer Jesucristo también va a actuar Él se va a poner en medio Él va a calmar los vientos así como dice la palabra en Mateos 4 39-40 la traducción lenguaje actual Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo entonces Jesús le dijo a sus discípulos ¿por qué estaban tan asustados? todavía no confían en mí hermano hermana Jesús no solo va a aparecer en medio de la tormenta sino que Jesús va a actuar va a calmar la tormenta va a poner orden en lo que tú estás viviendo y es más Jesús además va a usar la tormenta para cambiar el rumbo de la circunstancia recibelo en el nombre del Señor yo no sé cuál es la tormenta que puedas estar pasándole esta hora pero yo te digo que el Señor va a estar ahí no solo va a estar sino que también Él va a actuar y va a hacer que el rumbo cambie que la dirección de esa tormenta cambie Él va a usar la tormenta a tu favor así como Pablo cuando fue a Roma en Hechos 27 13 al 15 pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur salieron y navegaron junto a la costa de Creta pero poco después un viento huracanado del noreste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo como no podíamos mantener el barco de cara al viento tuvimos que dejarnos llevar por él en medio de esa tormenta Pablo lo estaba llevando a Roma para comparecer ante Roma pero el Señor tiene otro plan usó esa tormenta y a Pablo la barca la lleva a otro lugar y termina con naufragio en la isla de Malta y Pablo está tres meses en la isla de Malta y en esos tres meses él predica y en esos tres meses Dios permite que se levante una iglesia y que la palabra del Señor llegara a esa isla y que se convirtiera esa isla al Señor propósito diga conmigo propósito Dios va a tomar la tormenta en que estás y le va a cambiar el rumbo de acuerdo a sus propósitos amén eso es tremendo lo que para uno puede ser un naufragio para Dios es una oportunidad para que se haga su voluntad en tu vida y en mi vida en las tormentas somos probados y pucha que somos probados cuando estamos viviendo tormentas así como cuando el Señor habla la parábola no es cierto del que construyó su casa sobre la roca vino la tormenta los vientos se salió el río pero no se llevó la casa que estaba cimentada en roca que es Jesucristo ellos estaban pasando por una tormenta gigantesca la tormenta tiene esas cosas malas claro que sí yo no me gustaría invitarlos a que digan una tormenta que claro que da miedo pero yo sé que le hablo a más de uno yo sé que le hablo a más de una más de uno allí los que nos escuchan a través de la radio nos ven a través de la televisión hay tormentas que no son físicas circunstancias que estamos viviendo que no le vemos solución sabemos que Dios existe pero también nos sentimos sol y yo a ti te digo que el Señor no te dejó sol el Señor está contigo en la tormenta el Señor está actuando en medio de la tormenta el Señor está cambiando el rumbo está usando la tormenta para cambiar tu rumbo de acuerdo a sus propósitos y el Señor una vez que seas probado en la tormenta para que tú te reconozcas a ti mismo que tu cimiento es sólido en el Señor Él va a hacer cosas maravillosas saben ustedes que las tormentas cuando pasan cambian los entornos las tormentas tienen un lado bueno también saben ustedes que las tormentas son necesarias estoy hablando de tormenta no de lluvia la tormenta las tormentas producen un equilibrio en la electricidad de la tierra la tierra tiene una electricidad negativa y la atmósfera es positiva y las tormentas permiten equilibrar eso si no existieran las tormentas sería un desastre con los cambios electromagnéticos que me quiera poner técnico pero las tormentas incluso son necesarias uno a veces no entiende por qué tengo que pasar esta tormenta pero es ahí donde debemos más que preguntarnos por qué debemos afianzar nuestra convicción de que no estoy solo porque es ahí donde Dios se va a revelar es ahí donde Dios te va a decir estoy contigo voy a cambiar el rumbo hazme caso entrégate a mí porque yo te voy a dirigir donde esta tormenta te quiere llevar de acuerdo mis propósitos hermano cuando las tormentas pasan cambian los escenarios físicamente cuando pasa una tormenta cambian las cosas a veces hay árboles que son sacados de los lugares a veces ocurre que hay ríos que son que cambian sus surcos aparece agua donde no hay agua se seca en otros lugares donde después se puede cultivar las tormentas tienen la parte fea la parte mala la parte trágica pero no te olvides que las tormentas cambian los escenarios y muchas veces esos escenarios aunque no somos capaces de entenderlo son escenarios que nos permiten ir a un nivel distinto como Pablo cuando ese naufragio lo transformó en una oportunidad y esta noche por eso que es una noche gloriosa porque Jesús en la mañana se le aparece a María Magdalena durante el día a los dos discípulos de Maús pero en la tarde como esta se le aparece a todos sus discípulos y viene a cambiar la historia esa tormenta era necesaria esa tormenta era necesaria para poder establecer un nuevo comienzo las cosas no podían seguir así tenía que haber un nuevo comienzo porque era la nueva la nueva era en el Señor el Señor iba a los cielos él tenía que ser transformado pero había una promesa que en el día de Pentecostés se cumplió ahí estaban congregados estaban unidos en un mismo espíritu dice la palabra cuando cayó la presencia del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y ahí comenzó la multiplicación de la iglesia del Señor pero ahí en ese lugar donde estaban los discípulos asustados dice la palabra a puertas cerradas y se aparece el Señor el Señor Jesús cuando le limpia su ceguera espiritual les dice paz me gusta como como lo dice Juan 20 21 23 paz a vosotros y una de las cosas que a mí me llena de satisfacción de alegría es que el Señor no pierde el tiempo paz para vosotros y luego le dice pero párense porque tienen que ir a trabajar paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo pero pastor fue Pentecostés Pentecostés fue un hecho masivo aquí estamos hablando de ustedes los discípulos los que estaban esa tarde congregados los que habían estado todo ese día a lo mejor sufriendo sin ver lo que María Magdalena vio lo que los discípulos de Maús vieron y es ahí donde el Señor se revela ante ellos y sopla y les dice reciban el Espíritu Santo ellos tuvieron el privilegio tal vez no lo entendieron y luego en Pentecostés se materializó pero ellos ahí recibieron el poder de Dios a través del Espíritu Santo Amén Id por todo el mundo y predicar el Evangelio Ponte de pie iglesia porque esta noche quiero que te sientas privilegiado esta no es una noche cualquiera es una noche donde la gloria de Dios durante el día desde las 6 de la mañana ha ido creciendo ha ido aumentando en aumento sostenido de gloria en gloria como dice la palabra pero en esta hora Dios se reservó lo mejor fue en la noche del mismo día donde Él sopló y sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo es la gran comisión y a partir de ese momento se produce el más maravilloso milagro de estos últimos dos mil años que hacen que estemos recibiendo de Él en esta hora Mateo 28 19 y 20 dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo alguien me escuchó el Señor dice que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo no temas la tormenta pasó yo estoy aquí le dice el Señor yo estoy aquí estoy cambiando el rumbo ibas para allá al desastre en la tormenta pero yo estoy cambiando el rumbo y mi presencia va contigo solo te pido una cosa haz mi buena voluntad para que yo pueda acompañarte hasta el martes hasta el miércoles hasta el fin del mundo amén aunque estemos ciegos en medio de la tormenta Dios está con nosotros Señor Jesús cuando tú lo aceptaste te tomó de la mano y no te ha soltado en medio de la tormenta Él está ahí no solo acompañándote Él está actuando Él está calmando la tempestad Él está cambiando la dirección está usando el viento tormentoso para llevarte donde Él te quiere llevar acuerdo a sus propósitos ese es el Señor Él es soberano y así como sus discípulos en esa noche como estamos aquí Él te está ungiendo con el Espíritu Santo tal vez tú dices pastor me siento igual no no declares que te sientes igual porque hay una fuerza espiritual hay una obra del Espíritu Santo que está penetrando tu cuerpo en esta hora que está sanando enfermedades en esta hora que está dando estrategias en esta hora que está dando ideas nuevas renovadas en esta hora hay un Espíritu Santo que está transformando vidas en esta hora es el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que te está ungiendo en esta hora porque Dios establece un antes y un después porque Dios dice algo nuevo empieza hoy Dios quiero depositar en ti algo nuevo propósitos levanta tus manos al cielo Padre gracias por tu palabra Señor gracias por este día glorioso Dios Dios gracias por tu presencia que nos ha acompañado desde las 6 de la mañana ayúdanos a terminar en fiesta en esta hora repite conmigo ayúdame Víctor repiten conmigo esta oración Señor Jesús Señor Jesús creo creo que tú vives que tú vives Señor Señor aunque esté en tormenta aunque esté en tormenta estoy de tu mano estoy de tu mano revélate ante mí cambia el rumbo cambia mis circunstancias te quiero servir te quiero servir llena mi corazón de tu presencia llena mi corazón de tu presencia no quiero seguir así no quiero seguir así necesito un propósito necesita un propósito solo tú puedes darme un propósito sólo tú puedes darme un propósito Señor Señor recibo esta bendición recibo esta bendición la quiero atesorar la quiero atesorar Quiero llevar frutos en tu nombre Quiero llevar frutos en tu nombre Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios mío por tu presencia Gracias Dios mío por tu presencia Heme aquí Señor Heme aquí Señor Envíame a mí Envíame a mí Estoy dispuesto Estoy dispuesto Estoy dispuesta Estoy dispuesto A hacer tu voluntad A hacer tu voluntad En medio de la tormenta En medio de la tormenta Porque sé que pasará Porque sé que pasará Y tú cambiarás escenarios Y tú cambiarás escenarios Limpiarás los campos Limpiarás los campos Y mi vida Y mi vida Contigo Contigo Llevará frutos Llevará frutos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Ya amén